Música Allá, por el año 1888, Francisco Pascasio Moreno, nuestro perito moreno, descubrió en el norte de la provincia de Buenos Aires los restos de un animal bastante enigmático. Él se dio cuenta que era una especie distintiva y él la llamó Megaterium filioli. Este animal era uno de los llamados perezosos terrestres, animales bastante grandes, herbívoros, con garras agudas, capaces de defenderse de los grandes predadores que habitaron la región de la Pampa hace unos 10.000 años antes del presente. Sin embargo, después de la descripción de los restos, el Megaterium filioli quedó casi olvidado, tirado ahí en unos cajones del Museo de la Plata y prácticamente nadie más se ocupó de su estudio. Hemos tenido la suerte de encontrar nuevamente restos nuevos de este Megaterium tan tan raro cercano a la localidad de Miramar. Los restos de este nuevo ejemplar del Megaterium filioli nos muestra, como sospechó el perito moreno, que se trataba de un enano entre los gigantes. ¿Por qué enano entre los gigantes? El Megaterium filioli medía unos 3 metros de largo y pesaba aproximadamente una tonelada o un poco más. Comparado con su pariente más cercano, el Megaterium americano, que tenía una longitud de unos 5 metros y pesaba unas 5 o 6 toneladas. Pesaba prácticamente 5 veces más que el filioli y medía prácticamente el doble. Es así que el Megaterium filioli es un enano entre estos gigantes. Pueden ver un cráneo de Megaterium americano, que es el más conocido de los Megaterium. Era como ven muy grande y aquí abajo está el fémur, que corresponde también a este tipo de animal y lo hemos comparado con el Megaterium filioli, que es también un ejemplar adulto, pero pueden darse cuenta también de la gran diferencia de tamaño que tienen entre ellos. El Megaterium filioli